Mire Jaime, yo lo dije frontalmente con todas sus letras. Para mí esto inició y de hecho quiere concluir también como un gran acto de juegos pirotécnicos. Una vez que apareció el tema de Pandora Papers, se le ocurrió a Fernando Villavicencio a propósito de este traslado que hubo por parte del señor Alepsap a Estados Unidos, esta deportación, o como quieran llamarse. Les decía yo que les cayó como anillo al dedo, que lo hayan extraditado a Aleksa a Estados Unidos y ellos retomaron un caso que aquí en Ecuador, al menos ya fue juzgado, entiendo yo, en el 2017. Sin embargo, independiente de esa consideración, nosotros le hemos dicho al señor Villavicencio que respaldamos una investigación y lo que estamos viendo, a lo largo y ancho de la misma, es que intenta subirsele el perfil a esta investigación para bajarle el perfil al tema de Pandora Papers. Si eventualmente estas compañías comenzaron a sacar cuentas en bancos privados, los bancos privados también tendrían la culpa de haber sido usados en esta situación. Otra empresa, justo esta compañía, Fondo Global de Construcciones, abrió una cuenta en el Banco Guayaquil, una cuenta que se requería para entrar a operar a través del Sistema Único de Compensación Regional Sur. Eso significa que el Banco Guayaquil es parte de este entramado que, como han tratado de posicionarse, se hizo, se creó, justamente para lavar activos. Yo particularmente he dicho que yo no podría acusar al Banco Guayaquil de eso. Bajo esa misma consideración, estimado Jaime, yo creo que hay que ser muy objetivos cuando uno hace investigaciones de este tipo.